bienvenidos a este nuevo vídeo yo os enseñaré cómo hacer más rápido vuestro dispositivo gracias a un pequeño truco para este pequeño truco tendremos que tener una aplicación instalada de la que ya he hablado anteriormente se llama clean master y es una aplicación que digamos optimiza el dispositivo y la opción que vamos a utilizar esta vez es la de optimizador de dispositivo bueno pues esto lo que hace básicamente es eliminar todas las tareas que consumen muchísima ram y se puede liberar bueno también como veis tenemos aquí todas las aplicaciones y si queremos elegir todas o no podemos darle a optimizar y también tenemos otro menú que nos dice la temperatura de la cpu esto lo que sirve es por ejemplo si estamos jugando a juegos y que necesitan mucho procesador pues lo que hará el dispositivo es calentarse y pues podemos enfriarlo también limpiando aplicaciones en ejecución pero básicamente es lo mismo que el optimizador de dispositivo simplemente le damos optimizar y ya estaríamos optimizando y así lo que hace es quitar tareas que están en segundo plano y aplicaciones que consumen mucha memoria ram me refiero y conseguimos es que nuestro dispositivo vaya muchísimo más rápido y también tenemos un optimizador de juegos que se le damos podemos optimizar lógicamente como bien dice los juegos simplemente tenemos que dar optimizar se nos crearía una carpeta en el escritorio y pues ya está le podemos acceder desde ahí y ya la optimización de los juegos consiste en que cuando vayamos a jugar bueno vayamos a abrir la aplicación para jugar optimiza el dispositivo quitando tareas de quitando tareas y así limpiando el uso de la memoria ram y eso es todo bueno lo hace cada vez que abrimos la carpeta así que bueno si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo